Amigos Tritech, el día de hoy me encuentro con Cristian que ve toda la parte de facturación y vamos a resolver una de las dudas más importantes que ustedes tienen. Cuando ustedes hacen una venta y han colocado el nombre de una persona que compra una propiedad, ya sea lote o estacionamiento, ya sea en el primero o segundo condominio, o cuando son copropiedad, no importando si son 2, 3, 10, 20, yo por ejemplo tengo un estacionamiento con 21 personas, al final da igual, eso se llama copropiedad. ¿Qué es lo que pasa? Se le va a emitir una boleta y una factura y vamos a preguntarle a Cristian ¿Cuándo le emiten esta boleta y factura? ¿Desde que hace el pago? ¿Desde que va a la notaría y firma? ¿Desde qué momento se le emite? ¿Y dónde podemos hacer la consulta de la boleta o la factura? ¿Y cuándo es factura? ¿Y cuándo es boleta? ¿Si es esto en automático o no? Todas estas dudas las vamos a responder el día de hoy gracias a Cristian. Entonces yo le hago la pregunta a Cristian, para todos nuestros amigos Tritej, ¿la boleta o la factura que emite sale a nombre del señor Leonardo Calderón o de alguna inmobiliaria que está manejando Miami Beach? Las boletas y las facturas salen a nombre del señor Leonardo Calderón, él es el emisor del comprobante de pago. Perfecto. ¿Y estas boletas y facturas son en automático o el gestor lo tiene que solicitar o el propietario que ha comprado el lote lo debe solicitar? Bien, empecemos. Para poder hacer la facturación o la boleta por la compra del inmueble, primero se tiene que validar a través del formulario que se maneja, ya sea las transferencias, el comprobante con el que se ha pagado, el DNI, el RUC, porque son datos tanto para el área legal, para la constitución de la minuta, la elaboración de la minuta de compra y venta por parte del área legal y para nosotros tener el proceso de facturación, poder emitir la factura. Entonces, una vez validado por el área de postventa, informan al área de contabilidad proceder con la factura. Entonces, por política se ha establecido que las facturaciones se hacen todos los jueves, con excepción de cierre de fin de mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes venden un lote o un estacionamiento de miércoles, el miércoles la factura y todo su formulario está correcto, la factura o la boleta está emitida ya el día jueves. Si ustedes venden una propiedad, un lote, el día lunes, la factura se estaría emitiendo el día jueves, pero todo esto es previa validación del área de postventa que hayan cumplido con todos los requisitos que se deben informar. Claro, muy bien, Cristian, y cabe aclarar de que se llama una venta realizada no con el voucher, o sea, dependiendo cómo lo quieran ver ustedes, pero contablemente no significa que ya hizo el depósito la persona y ya la venta se realizó, o sea, la venta se realizó para nosotros como miembro de Tritech, pero hay todos unos pasos que hacer. Todas esas validaciones que está hablando Cristian son necesarias para que se pueda emitir la escritura pública, por lo tanto, Cristian, confírmame lo siguiente, si la persona ya ha firmado la escritura pública o ya le llegó el documento para que pueda ir a firmar, así no haya firmado, significaría o sería un indicador de que ha pasado por todos estos procesos y yo podría tener la seguridad empírica de que ya tengo emitida mi boleta y factura aunque no lo haya recibido. Efectivamente, nosotros nos basamos para hacer la facturación en la validación del área de postventa, indistintamente de la elaboración de la minuta. ¿Por qué? Porque nosotros contablemente tenemos que reflejar este ingreso en cuenta y lo que nos indican las normas tributarias es que nosotros tenemos la obligación de emitir un comprobante de pago. Al nosotros poder emitir, deber emitir este comprobante de pago es donde debemos reconocer el ingreso en el mes. La minuta puede tardar uno, dos o tres meses dependiendo de los temas administrativos ya que implica registros públicos, es el tema de la notaría, ¿no? Y es la sanidad de las personas sobre todo, ¿no? Entonces eso es un tema indistintamente a la facturación. Va ligado, sí, ¿no? Porque es parte del proceso de la compra y venta pero la facturación, como les comentaba, se realiza todos los días jueves con excepción de fin de mes y fin de mes cae miércoles la facturación se adelanta para el miércoles y fin de mes cae en un lunes la facturación se adelanta para el día lunes. Ya, te la voy a poner más difícil, Cristian. Basándome en lo que acabas de decir la escritura pública sí podría ser un indicador pero no es tan preciso entonces. Entonces algo más preciso sería que si mi cliente ya hizo el abono yo tengo el voucher independientemente si fue depósito, transferencia o usó una pasarela de pago que ahora contamos si yo no he llenado el formulario ustedes no tendrían el dato de la persona porque con el voucher no tienes el dato de quién fue. Eso quiere decir que un indicador más preciso sería desde que Jotritech, o sea ustedes llenan este formulario con los datos del comprador que esos datos son los que seguían el área legal para llenar la escritura pública y ahí tienen los datos del comprobante qué lote o qué estacionamiento está escogiendo ese formulario sería mi indicador para decir que ustedes ya tienen la información para poder emitir la boleta o la factura del contribuyente al cual va a ser emitida pero dependerá de qué tanto ustedes demoren digamos, te la voy a poner más difícil aún son, es miércoles 11 y 50 de la noche me toma 5 minutos llenar el formulario quiere decir que yo a las 11 y 55 de la noche del día miércoles subí toda la data y el día jueves según lo que me comentas ustedes ya deberían emitir pero ese proceso de comprobación supongo que no es inmediato ni toma horas, toma días eso quiere decir que no necesariamente el día jueves o viernes ya va a estar emitida la boleta sino que pasa por este proceso de validación independientemente de que ya esté elaborada o no la escritura pública ¿es correcto? es correcto totalmente lo que nos indica como les comentaba nosotros para poder emitir el comprobante tenemos que tener la certeza más que todo que el dinero ingresado en cuenta entonces, si el dinero ingresa en cuenta eso lo valía la persona que tiene la actualización en tiempo real de la cuenta que es el área de postventa una vez que ellos revisan el abono correcto y revisa también la parte del área legal la parte de los datos que son los que se van a constituir la minuta ya no habría ningún contratiempo para poder emitir el comprobante pago y este proceso desde que ustedes reciben la data en este formulario que es el que inicia esta verificación es de 24 horas, 48 más o menos ¿cuál es el problema? el área de postventa dependiendo de la carga lo está haciendo en un lapso de 48 horas que es su tiempo que tienen para manejar tanto para subsanar también si ellos encuentran el voucher es ilegible es borroso los datos a veces me ha pasado mucho que se ha revisado y el DNI no concuerda con la persona que han colocado en los datos entonces repreguntan a la persona que ha hecho el contacto la compra la venda de ese lote y es lo que genera el tiempo de demora en la emisión de la factura pero si todo estuviese correcto ellos tienen el área postventa como les comentaba tienen un lapso de 48 horas como máximo para ya validar y si es válido ya nos dejan el ok para que el día jueves nosotros estemos facturando o sea Cristian en este ejemplo atípico que te acabo de mostrar extremo por no decir de otra forma que a las 11.55 del día miércoles yo subo el formulario con toda la data que ustedes requieren ustedes lo revisan el jueves en la mañana horario de oficina lo revisan lo terminan de revisar el viernes y si no hubiera mayor observación el viernes en la tarde noche o sábado en la mañana estarían haciendo la emisión de la boleta factura es correcto recordemos que lo que les he comentado los días de facturación son los jueves entonces la validación de 48 horas ¿no? puede estar válido y se aplaza para el día jueves o sea estaría el otro jueves el próximo jueves ah ya este ejemplo que te acabo de dar sería válido si yo lo hubiese hecho el día lunes martes y miércoles o martes o martes el día jueves tú ya tendrías tu factura en la semana pero si lo haces el día miércoles como me comentas a las 11 y 59 ellos se tienen que validar viernes, sábado dependiendo de la carga administrativa y queda el ok ya el lunes ¿no? nos dan el ok el lunes y nosotros en masivo agarramos todas las ventas y el día jueves estamos emitiendo las facturas y se están poniendo a disposición ya de la persona encargada de postventa que es el señor Orlando el cual hace llegar a los sectoristas que son tres personas tengo entendido excelente Cristian con esto muchas dudas de muchos crités ya van a estar totalmente resueltas así que hagamos algo Cristian vamos a la parte práctica dejemos la teoría y vayamos a la práctica ¿qué pasa si tú quieres revisar si es que ya te han emitido la boleta a la factura? ¿qué tenemos que tener en cuenta? que tienen que tener la clave SOL Cristian el señor Leonardo Calderón está emitiendo las boletas y facturas con un PSE o sea proveedor de servicios electrónicos o lo está haciendo desde el mismo portal de su NAD mediante el sistema de CISOL porque eso haría que si él emite desde el CISOL podríamos nosotros ver la boleta y factura antes de que siquiera nos notifique ¿es correcto? efectivamente la facturación actual se está llevando a través del sistema de emisión electrónica de la clave SOL es por ello que ustedes pueden ver en tiempo real si la factura como les comentaba el día jueves ya ha sido emitida debería estar emitida antes de las 6 de la tarde si la venda ha estado entonces ustedes lo pueden revisar a través de su de su clave SOL en la opción que les vas a mostrar a continuación perfecto entonces señores tienen que tener en claro lo siguiente si tu trites has hecho una compra o una autocompra requieres tu clave SOL y así no tengas RUB10 todos tenemos una clave SOL si no sabes te olvidaste lo que fuera anda a un local de su NAD más cercano del distrito donde vives de lunes a viernes te la dan de manera inmediata y es un trámite totalmente gratuito y personal recordar que si tu te has inscrito en la compra como con tu DNI con tus datos personales va a ser por defecto una boleta lo que te van a dar si tu pusiste los datos de una empresa jurídica una persona jurídica ya sea EIRL SRL o SAC de manera automática por defecto te van a emitir una factura en ambos casos teniendo tu SOL o tu DNI requieres tu clave SOL para entrar al sistema de su NAD y ahora vamos a hacer eso vamos a entrar al sistema de su NAD y vamos a consultar si nos han emitido una boleta o una factura para este ejemplo lo voy a hacer con mi RUB 20 porque yo he hecho autocompra y también participo como copropietarios en varias propiedades en Miami Beach por lo tanto por defecto me han emitido una factura este ejemplo lo voy a hacer con mi RUB 20 pero ustedes y sus clientes siguen la misma lógica y norma ustedes lo hacen con su clave SOL de su RUB 10 de su RUB 10 ojo todos los que tengan DNI tienen un RUB 10 todos los que tienen DNI tienen un RUB 10 así que vayan a su NAD y saquen su clave SOL así no tengas negocio porque hay personas que creen que porque no tengo negocio no tengo RUB es totalmente falso la renta de primera segunda y cuarta se maneja con su DNI así que si o si tienes tu clave SOL vayan a su NAD y solicitenla entonces que es lo que hacemos entramos a la página de su NAD y entramos a operaciones en línea como ustedes están viendo ahí en mi caso voy a entrar aquí donde dice RUB porque voy a entrar con mi RUB 20 en el caso de la mayoría de ustedes o de sus clientes le indican que entren con su DNI aunque igual pueden Tres 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 Tres